Feria de Servicios y Diálogo Público, CASUR La Feria de Servicios y Diálogo Público es un ejercicio continuo de encuentros en cada ciudad y región donde residen afiliados de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, a través de los cuales se entrega información sobre los avances de la estrategia de la entidad y se resuelven las principales inquietudes en torno al devenir institucional. La Feria de Servicios de CASUR cuenta con la atención de trámites relacionados con bienestar social, respol, sanidad policial, afiliaciones CAFAM, plataforma de descuentos CASUR, convenios, emprendimientos y empleabilidad. CASUR apoya el talento de nuestros afiliados y beneficiarios a través de la Feria de Emprendimientos que le permite a la familia policial vincularse con sus creaciones, fortalecer sus redes de apoyo y construir alianzas. Durante la jornada de diálogo público, el señor director de la entidad, brigadier general en retiro, Nelson Ramírez Suárez, da a conocer la Plataforma Estratégica 2023-2026 con los pilares que soportan la gestión, el proceso de transformación y modernización de la entidad. Un agradecimiento muy especial a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. Soy el Intendente Jefe de Nuzón Retiro, José Luis Álvarez Jiménez López. Tenemos un emprendimiento en el cual consiste en un instituto inglés school looking forward con niveles en A1, A2, B1 y B2. Tenemos un convenio con Canadá que posibilita que nuestros chicos desde Colombia puedan presentar el grado 12 y se abran las puertas, oportunidades a nivel internacional para acceder a la oferta educativa en universidades en países como Canadá, Australia, Japón, Inglaterra, Estados Unidos. Gracias a este convenio, a las posibilidades que nos brinda la Caja de Sueldos de Retiro, hoy podemos llegar a más familias de veteranos como la nuestra. Tenemos también los chicos que se forman en el técnico profesional en tránsito, transporte y seguridad vial. Un futuro prometedor para ellos, hoy regulando en las vías de Colombia. Muchas gracias por esta oportunidad, bendiciones y cada vez acercándonos a la Caja de Sueldos de Retiro. Colombia, potencia de la vida.